Oye la impresión de donde gafas que ha habido aquí, es que dice aquí, Prevenir Centro Óptico, anuala y aquí va a ser hoy la... Señorita, ¿cómo me le va a usted? Buenos días. Muy buen día, caballero, bienvenido a nuestro Centro Óptico Prevenir, ¿en qué le puedo colaborar? Muchísimas gracias. Señorita, lo que pasa es que yo tengo un problemita, ¿no? Así cuando yo estoy viendo televisión, a yo me arden las vistas, ¿qué será que pasa? Así cuando estoy leyendo en el cedular, también que ardencia de los ojos, oye, y empiezo a echar lágrimas y todo, ¿qué será que me pasa yo? ¿Será que me toca hacerme adaptar gafas o qué será? Yo venía para que haga el gafasito de colaborarme, ¿y usted? Sí, claro que sí, caballero. Lo primero que tenemos que hacer es el examen visual. En el examen visual podemos ver la necesidad de sus ojos, qué es lo que está pasando y por qué le está pasando los síntomas que me está diciendo. Lo primero que hay que hacer es agendar la cita, pero si usted tiene disponibilidad en el momento, la doctora se encuentra disponible para que usted tome su cita y sigamos al consultorio. Uy, entonces, señorita, si pudiera de una vez, le agradecería, para que de una vez me atendieran a yo. Claro que sí, caballero. Siga, yo lo preparo para que de una vez entre a nuestro consultorio y miremos qué necesidad tiene usted. Más gracias. Permisito. Permítame, por favor. Ahora, para ti, Inicio de Ecuador. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, adelante. Permisito, sigo. Uy, claro, cuerpucha, con estas gafas, oiga, veo claritito. Uy, lo mejor aquí, oiga, que la facilidad de pago que me dieron a yo. Buenisísimo, y ve de chuscazo que quedo. Uy, puchica, ve aquí, ha sabido haber también gafas para los chiquillitos. Lo voy a traer a Liborio, le voy a decir a la rubiela que lo traigamos, precisitora, que van a dar a clases. Ajá, que lo voy a traer. Pero, Veolitas, hay estado cerquitica de la cámara de comercio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!